Voluntarios y bomberos locales se unieron a la batalla contra un incendio de larga duración que consumió árboles y vegetación en el noroeste de Bolivia. El 56% de la destrucción de bosques vírgenes se producen en Beni, departamento del noroeste del país, donde 8 de los 19 municipios están en alerta y las personas afectadas han perdido sus casas, fuentes de agua y cultivos. Desde principios de año se quemaron 3 millones de hectáreas en Bolivia. La nación atraviesa un periodo de sequía extrema que se restringe a mínimos históricos en grandes masas de agua. Este incendio que en algún momento hemos controlado, ya vivimos casi un mes, estamos con este tipo de incendio. Bueno, hemos podido controlar hace dos semanas y ahora ha vuelto de nuevo a incendiarse, han visto por completo.